Santa Sede. El Papa pide a los fieles rezar por Venezuela a religiosa beatificada en Caracas. Después de rezar el ángelus, el 17 de junio, el Papa Francisco recordó la beatificación en Caracas, Venezuela, de María Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Hermanas Siervas de Jesús de Venezuela. Francisco dijo que Madre Carmen, nacida y muerta en Caracas en el siglo pasado. Junto a las hermanas, sirvió con amor en las parroquias, en las escuelas y junto a los más necesitados. Bendigamos al Señor por esta fiel discípula y confiemos a su intercesión nuestras oraciones por el pueblo venezolano, manifestó el Santo Padre. Carmen Rendiles Martínez nació en 1903. En 1927 entró en la congregación francesa de las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento. Se distinguió por su inmensa bondad y sabia prudencia. En los años 50 vio el proceso de refundación de su congregación hasta que en 1965 la Santa Sedia aprobó la nueva fundación venezolana llamándola Siervas de Jesús. Como superiora general de la fundación, promovió un intenso espíritu religioso entre sus hermanas. Gracias a ella, la congregación siguió creciendo y se consolidó en Venezuela y en Colombia. Madre Carmen murió en 1977. El 21 de diciembre de 2017, el Papa Francisco reconoció la autenticidad de un milagro realizado por la intercesión de Madre Carmen, ocurrido en Caracas el 18 de julio del 2003, la sanación instantánea de una grave lesión en el brazo derecho de un médico venezolano.